¿Para qué? Para poder mitigar un poco la salud de nuestra gente que no tiene acceso a la salud, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en los centros de salud no hay médicos. ¿Por qué en los hospitales? No hay médicos. O si no, miren, realmente se lo digo, carecemos de esto. Repito, no tiene culpa el indio, sino el que lo hace con padre. Esto es lo que nosotros hemos permitido, un sistema totalmente en decadencia. Brenda Moncada, buenos días nuevamente. Buenos días, Pati, nuevamente. Efectivamente, el pueblo hondureño está enfermo, los hospitales están colapsados, los centros de salud no tienen medicamento. Es por ello que se está haciendo esta brigada médica. Está a cargo del primer batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. También el centro educativo está colaborando. Estoy específicamente en la colonia Los Pinos, sector D. Me acompaña el maestro David Blanco. David, ustedes como una iniciativa del centro educativo están realizando esta brigada. Bueno, la brigada médica se está desarrollando en el jardín de niños Solidarite, auspiciada por el primer batallón de infantería. Van a atender todas las personas que vengan. Hay capacidad para atender 6 mil personas. Todas las personas que puedan venir, que nos estén escuchando, pueden venirse al jardín de niños Solidarite, cerca de las canchas Chalón. Muchas gracias David, pero fíjense, Pati, que yo tras cámara yo le decía, pues a todo el personal aquí, realmente traen medicamento. Y me dice, pídame el que quiera, que se lo doy. Y empiezo a darle nombres, 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 y hay medicamento para 6 mil personas. Personas diabéticas, personas también depresivas, ¿verdad? Muy buenos días. Yo soy el coronel Marco Valentín Barabona Fuente, comandante del primer batallón de infantería, siempre primero. Y en esta oportunidad agradecemos que ustedes nos estén acompañando para poder decirle a toda la población del sector D y los demás sectores de la colonia Los Pinos que se acerquen. Esta brigada médica es para ellos, es para el pueblo hondureño. Y nosotros, pues parte de ese apoyo a los objetivos estratégicos que tienen ya definidas nuestras autoridades, estamos brindando esta brigada médica. Y es correcto, tenemos medicamentos para diferentes tipos de situaciones que puedan tener las personas, como antidepresivos, tenemos medicinas para los niños, personas que, las damas que estén... Diabéticos, porque estaba viendo la lista del cuadro básico que ustedes están trayendo y tienen para personas diabéticas, tienen para hipertensión, ¿Traen también medicamentos generales, acetominafén, ibuprofeno? Es muy cierto lo que usted dice, tenemos medicamentos antivirales, anticoagulantes, antiprostáticos, para problemas digestivos, antivirréicos, broncodilatadores. Tenemos una gama muy amplia, de la cual pues nosotros queremos dar un servicio de calidad en diferentes áreas, como ser ginecología, preclínica, medicina general, ginecología, psicología. Tenemos también la odontología, que está muy... Todos los médicos están aquí. Es correcto, sí, tenemos diferentes especialidades, también inclusive tenemos psicólogos, vamos a tener también personas de especialistas en el área legal para que puedan dar asesoramiento, nutricionistas, servicios generales como ser barberos, tenemos estilistas y vamos también a montar una recreovía que ya la están ya estructurando para que también puedan venir los niños a recrearse. ¿Hasta qué hora van a estar ustedes aquí? Vamos a estar hasta las 4 de la tarde, 16 horas. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una panorámica, Pati, para mostrarle que la gente ya ha venido. Estamos específicamente en el sector de la colonia Los Pinos y usted ya ha escuchado, tienen medicamentos para más de 6.000 personas. Así que si usted está enfermo, si usted no tiene capacidad de ir a un hospital o ir a un centro de salud o donde un médico, esta es la oportunidad. Hay médicos generales, hay odontología, hay ginecología, aquí hay médicos hasta internistas. Así que usted puede venir, está ubicado en la colonia Los Pinos, el centro es kinder, se llama Solidarite. Es un kinder que está en la colonia Los Pinos, en el sector de... Hay apoyo de la Fuerza Armada, del Cuerpo de Bomberos, de las Fuerzas Vivas del Centro Educativo y también de la colonia Los Pinos. Pati, esto es lo que está ocurriendo. Ya nos han mencionado medicamentos que creo que es lo que necesita la población hondureña. Si no tiene consulta, yo retorno con ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí, vos me ponen que ni siquiera fuiste con la señora a la fiscalía, que no sé qué... No, aquí tenemos ya la respuesta. No fuimos porque la señora en el mismo...